Música 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 ¡Gracias! 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 En Areandina tenemos matrículas abiertas. Aquí el éxito, la innovación y el espíritu emprendedor se fusionan para formar líderes del mañana. ¿Listo para hacer parte de la generación que transforma? Inscríbete ahora en tu carrera ideal y empieza tu viaje hacia el éxito. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada. Mineducación.